Volvemos nuevamente a este domingo lleno de vida y entusiasmo. La mayoría de las personas no trabajamos en oficina, aunque en la casa hay algunas personas que no descansan. Es bueno agradecerles y ayudar en familia. Dicen que el trabajo va a ocupar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer que lo consideren un trabajo extraordinario. Y el único camino para lograrlo es amando lo que hacen. Un gran testimonio de este amor por su trabajo que lo convirtió en pasión fue Walt Disney, y en un 13 de noviembre de 1940 estrena la famosa Fantasía de Walt Disney. Así que Luis Manifacio nos preparó por este motivo su sección Tiempos Modernos. Los invitamos a hacer un recorrido con aquel eslogan de El Mágico Mundo del Color. Se abre el telón. Los músicos se van acomodando al tiempo que afinan sus instrumentos. Aparece el conductor, Deems Taylor, quien se presenta y dirige unas palabras al público. Él nos guiará a lo largo de la historia, presentando una nueva forma de ver la música. Explica los tres tipos de música. La música narrativa, que cuenta una historia. La ilustrativa, que evoca imágenes. Y la música absoluta, que existe por ella misma. Presenta la primera de las ocho partes que se compone esta cinta. Tocata y fuga en re menor, de quien dice es música absoluta. Presenta a la orquesta de Filadelfia y al director Leopold Stokowski, del cual solo se perfila su silueta. Al comenzar la melodía, luces de colores van iluminando al director. Coloridos Cambios realiza la transición a la fantasía. Fantasía. Así se llama esta increíble película, que en estos días cumple 72 años de haber sido estrenada. Una producción adelantada a su época. Marcó varios puntos de inicio en la cinematografía mundial. Fue la primera película en sonido estereofónico. Le llamaban Fantasound. Fue el primer largometraje de dibujos animados que trataba exclusivamente de música clásica. Fue la primera en que un personaje animado, Mickey Mouse, interactúa con un personaje real, el director de orquesta, con quien inclusive mantiene un breve diálogo. Todas estas innovaciones provienen del talento y del genio de Walt Disney. Un apasionado visionario que se atrevió a realizar superproducciones con dibujos animados, comenzando con Blancanieves en 1939. Cinta que le dio grandes ganancias, con las cuales financió la producción de dos grandes películas clásicas del séptimo arte, Pinocho y Fantasía. Se puede decir también que Fantasía no está pensada exclusivamente para niños. Más bien va dirigida a un público adulto. En su estreno en noviembre de 1940 no tuvo el éxito esperado, pero el paso de los años le otorgó el lugar que se merece. Ya que se convirtió en un clásico y está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. El acto más emblemático de esta cinta es El Aprendiz de Mago, donde Mickey Mouse, por ahorrarse trabajo, se ciñe el gorro del mago y hechiza una escoba para que haga su trabajo, lo cual desencadena una de las escenas más vistas de todos los tiempos, el paso del ejército de escobas portando sendos cubos de agua. Revolucionaria para su época, atemporal para el arte, un ballet de imágenes que juegan con la música en una perfecta sincronía. Va más allá de una simple combinación de animación y música clásica, es un verdadero viaje a la fantasía. El Aprendiz de Mago y Jerusalén El Aprendiz de Mago y Jerusalén Gracias por ver el video.